Una idea, ¿tú la tomas? No, no, no tengo un acuerdo con Pepsi Esto a lo mejor es fácil de mantener, gente Hemos seleccionado estos He-Man ¡Suscríbete! La noche fría pero no me voy a asegurar Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia Te alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche de mí no te escapa Esta noche no me pongo las palabras Soñé siempre con mi cara tabelada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapa Esta noche no me pongo las palabras Soñé siempre con mi cara tabelada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como Tocatón es un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos objetivos se han amado Como la niebla tengamos nuestros pecados Como Tocatón es un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos objetivos se han amado Como Tocatón es un secreto bien guardado Que no soy alguien Que no soy alguien Que soy interesante Solo un cobarde Quiso abastarte Para este día Policía de tanta Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te acapas, esta noche no recuerdo las palabras Soy ese ratón que eres la velada, y que tengo que comentarte a ti Como ananima tenemos nuestro pecado, como toda la vida es un secreto que he guardado Un camino donde tú no has asegurado, donde estos objetivos se han amado Como ananima tenemos nuestro pecado, como toda la vida es un secreto que he guardado Un camino donde tú no has asegurado, donde estos objetivos se han amado Como ananima, como ananima, como ananima, como ananima Acércate de cada duda, la noche fría pero conmigo asegura Envergaste de la madura, y déjame llevarte a tu debilatura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura, y de tu ciencia Yo también sabré, eso no lo sé, pero yo no creo Ah, sé que soy muy molesto pero quiero decirte que Que a mí no te acapas, esta noche no recuerdo las palabras Soy ese ratón que eres la velada, y que tengo que contarte a ti Que a mí no te acapas, esta noche no recuerdo las palabras Soy ese ratón que eres la velada, y que tengo que contarte a ti Son de dron, son de dron, son de dron, pa' un dole honra Son de dron, son de dron, son de dron, son de dron Son de dron, son de dron, son de dron Son de dron You know, the consignatran there Son de Powell, son de dron Gracias por ver el video.